Autoridades del Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazariegos, dan a conocer los casos que se atendieron durante el pasado fin de semana. Bueno, pues nosotros desde el día viernes, el feriado del 30 que se corrió para el día lunes, nosotros organizamos siempre activando el plan de contingencia que tenemos acá en el hospital por cualquier eventualidad que pudiera presentarse, similar a las elecciones recién pasadas en el mes de junio y creemos nosotros que por lo menos durante este tiempo, según los reportes estadísticos que tenemos, que manejamos a día de hoy, pues pasamos también tranquilos, podemos decir, recibiendo lo mismo de siempre, accidentes aislados, donde pues afortunadamente no hay desgracias que lamentar a nivel de nuestro departamento y atendimos las emergencias que normalmente atendimos todos los días, enfermedad común, fracturas, heridas y creo que a la larga yo creo que hay que aplaudir el comportamiento de nuestra gente, que creo que estamos entendiendo de no conducir en estado de variedad, de no sobrecargar los vehículos, de tener precaución con tantas cuestas que tenemos nosotros aquí en el hospital, donde hay muchas bajadas, la topografía de nuestro terreno es muy complicado, tanto en el altiplano como de aquí del valle para la costa. Y entonces yo creo que afortunadamente para nosotros, creo que pasamos unas fiestas de fin de semana largo que se dio desde el día sábado, domingo, lunes y hoy martes, que estamos retomando nuestras actividades de forma completamente normal en el Hospital Nacional de San Marcos. Trabajando por la Salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.